Un poquito, la verdad. Vienen y preguntan. Vienen y preguntan, pero muy poquito. ¿Les regatean los precios? Sí, a la gente anda buscando precios. Recorre el mercado, te pega el mejor precio. Sí aumentan, pero no como años anteriores. Ahora no. Lo que necesitan, recorren todo y donde den más precios, ahí compran. Claro. ¿Les regatean los precios? Sí, sí. Pues sí, porque todo está caro. Pues ahorita muy poquito está la venta. Esperemos que llegue estos días mejor en la venta. ¿En años anteriores, para estas fechas, aumentaban sus ventas? Sí, sí, aumentaban mucho la venta. Lo mismo es, no hay superación en bastante, sino hay mucha competencia. Telemar, reflejando tus emociones.